Vamos a la minga, todo el mundo con pala y asador Tomadre, lleve su querrita, su querrita de guayusa Que lindo que vamos a pasar Allá bailaremos La minga, ya viene La minga, ya viene Despierten, que pronto amaneció La hora de levantar lleno Al hombro, la pala y asador Apuren, ya está saliendo el sol Hoy todos vamos a trabajar Y juntos vamos a progresar Y cuando haya que descansar Tranquilos, nos hemos de tomar La minga, ya viene La minga, ya viene Con fuerza vamos a trabajar Y unidos nacidos detendrán Sigamos luchando sin parar El día vamos a aprovechar La minga, ya viene Y no te olvides En la minga estará el plan y los socios del ritmo Poniendo alegría Alegría, ya viene Alegría, sí, 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 sí En el balón y su tradición La minga Ya viene Tempranito vamos a la minga No serán chuditos, no serán chuditos Allá brindarán dos traguitos Y dos chichitas bien sabotras La minga Ya viene La minga Ya viene Despierten que pronto amaneció La hora de levantar llegó Al hombro la pala y asadón Apuren, ya está saliendo el sol Hoy todos vamos a trabajar Y juntos vamos a progresar Y cuando haya que descansar Traguitos nos hemos de tomar La minga Ya viene La minga Ya viene Con fuerza vamos a trabajar Y unidos nadie nos detendrá Sigamos luchando sin parar Y el día vamos a aprovechar Y el día vamos a aprovechar Y el día vamos a aprovechar Mujeres vayan a preparar La minga ¡Gracias!